Para mí fue una experiencia súper positiva en la que aprendí muchísimo, en la que me sentí parte de un proyecto desde el momento en el que decidí formar parte de él, en la que viví experiencias que yo creo que no podría haber vivido de otra manera y en la que además me llevé un grupo de amigos para toda la vida. ASU es un grupo de personas que desde la más absoluta humildad y trabajo en el día a día están convencidos de que de verdad pueden cambiar las cosas y tienen su impacto en el mundo y siempre absolutamente centrados en la persona y en entender y en querer a la persona. Lo que más me gusta de ASU es que lleva trabajando ya 15 años en este caso con Burundi con proyectos muy concretos, pues un centro materno infantil, una escuela, ayuda con profesorado y clases en la Universidad de Ngozi. Entonces desde el día uno estás ya teniendo impacto en las comunidades, vamos a ayudar o a tratar de poner nuestro bonito de arena de desarrollo en problemas que la propia comunidad nos ha dicho que necesita en lugares concretos, con personas concretas, organizados que al final permanecen en el tiempo. El voluntario al final es una manera de vivir.